Todas las tardes... Ah, porque hay envuelto mucho dolor de por medio, cuando hay cuestiones de sangre, y en este caso cuando hay un padre de por medio, ante un muy buen trabajo de una jueza. La diferencia con otras historias que planteamos todos los días, insisto, que hay un vínculo familiar muy estrecho y hace más compleja una situación, ¿no? Exactamente, Pablo. Yo quiero que presten atención a esta historia que le vamos a contar. Va a ser sin duda la historia de la tarde. Porque estamos hablando de un caso en el que el acusado estuvo a esto de quedar impune. A esto, Pablo. ¿Y sabés por qué estuvo a esto de quedar impune? Porque la justicia parecía que tenía todas las ganas de que quede impune. Pablo. Lo dejaron libre cuando deberían haberlo detenido. Y cuando se acordaron de detenerlo... Tarde. Tarde, el hombre ya estaba prófugo. Pero si les parece, nos metemos en los detalles de esta historia para ir repasando lo que sucedió. Y todo lo que vamos a escuchar, presten mucha, mucha atención porque después acá hay un rol de una jueza determinante para cambiar esto. Y la imagen de ese hombre vestido de celeste, que es el protagonista lamentable de esta cruel historia, ¿no? Noviembre del año 2006. Una mujer vivía con sus hijos en la localidad de Balcarce. La mujer, maestra, vivía con sus hijos en Balcarce, dos hijos chiquitos, uno de ellos con síndrome de Down, con una discapacidad, además con un retraso madurativo. Decide entrar a la habitación. Estaba en pareja la mujer con el padre de los chicos. Pero el padre se había quedado en Quilmes, acá en Buenos Aires. Sí, acá en Buenos Aires. Ellos vivían en Balcarce porque la mujer trabajaba en Balcarce. La pareja estaba bien constituida, pero tenían una diferencia en cuanto al lugar donde vivían por una cuestión laboral. Tampoco tan lejos, cerca de Mar del Plata, hasta la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que la madre de estos chicos, menores de edad, uno 10 años, el otro 7, el más chiquito, con un retraso madurativo, ingresa a la habitación de los chicos en un momento. Ella no sospechaba de nada extraño. Ingresa a la habitación y ve una situación extraña, que lo relata en una denuncia que hace, y vamos a leer cada uno de los fragmentos de esa denuncia para poder entender qué fue lo que dijo. Empecemos por el principio, por favor, así contamos bien en orden lo que sucedió. Lo cierto es que esta mujer ingresa a la habitación de sus hijos y ve una situación extraña. Ve que el más grande de ellos se estaba como subiendo la ropa interior, como que se estaban subiendo los pantalones. Recordá la edad de los chicos, uno con una discapacidad, uno con 10 y otro de 7. Exactamente. Dos menores, claramente. Exactamente. Y ella cuenta después ante la justicia, acá lo dice claramente, estaban juntos, E y R cesaban los hijos. Los chicos. Ese levantó los calzoncillos, pero pude ver que uno le estaba dando sexo oral al otro. Imagínense lo que vio esa madre. Terrible. Imagínense lo que vio esa madre. Rápidamente la madre le pregunta a los chicos qué era lo que había pasado. Y los chicos le dicen, sobre todo el más chiquito, el que tenía el retraso madurativo, le dice a la madre, no, lo que pasa es que esto nos lo enseñó papá. ¿Cómo esto nos lo enseñó papá? Sí, nos lo enseñó papá cuando nos hacía bañar juntos, nos bañábamos todos juntos. Y ahí el chiquito dice una frase muy fuerte, que es, papá nos obligaba a darle besos, al pito, dice él, como si fuese un helado. El más chiquitito. Claro. Como si fuese un helado. Ante esto, la madre, desesperada, va a buscar al padre. Claro. Que tenía una buena relación y que estaban en pareja todavía con el padre de los chicos. El padre de los chicos, ya no es una pareja de la madre del momento y que no tiene nada que ver. No, 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 era el padre de los chicos. Vivían en distinto lugar, por una cuestión estratégica, laboral, cosas por el estilo. Le va a preguntar, y el padre no se sorprende, en ese 2006, no se sorprende por lo que le estaba contando la madre y no hace absolutamente helada. Pero en ese noviembre de 2006, la mujer hace la denuncia. ¿Y a quién denuncia? Denuncia al marido. Un hombre llamado Sergio Enrique Isla Caro. Sergio Enrique Isla Caro, que de profesión era panadero, tenía 69 años. Sergio Enrique Isla Caro. Hace la denuncia y lo primero que hace la justicia es revisar a los menores. Un médico revisa a los chicos y lo primero que determina... Además estaba el de 10 también para hablar. Claro, exactamente. Tiene la cámara GESEL como un argumento inapelable, lo que pueda suceder. El chiquito de 7 tiene una discapacidad. Alguno podía argumentar que tal vez no decía las cosas concretamente. Pero el de 10 era testigo de todo. El de 10 era testigo de todo, exactamente. Además, la mamá no se encuentra a ellos, no con el padre, entre ellos, lo cierto es que hace la denuncia la mujer. Y en la denuncia dice, mi ex marido siempre bañaba a los chicos, cerraba la ventana del baño con un postigo y la puerta con un pasador. No se podía entrar. Eso es lo que dice la madre. Y dice que escuchó gritos. Ah. Cuando hace la denuncia, un médico... Ah, dice también esto, el nene lloraba, yo no sabía por qué, nunca me di cuenta de nada. Sí, igual, bueno, son situaciones que hay que advertir, tener cuidado, ¿no? Cuando hace la denuncia la madre, lo primero que hacen los médicos, la justicia, allá en el 2006, la justicia de Quilmes, porque ella hace la denuncia donde sucedieron los abusos, era cuando vivían todos juntos en Quilmes, antes del traslado a Valcarce, lo cierto es que la justicia ordena pericias médicas y esas pericias médicas determinan que los niños fueron abusados sexualmente, que tenían lesiones compatibles con abusos sexuales. Los dos nenes habían sido abusados. Exactamente, los dos nenes habían sido abusados, por lo menos eso es lo que dijo la pericia médica. Esto fue en el año 2006, y vos dirás, ante este relato de los menores, ante un médico que comprueba los abusos sexuales, lo más probable es que lo hayan detenido, lo que tendría que haber pasado. Claro, y además la denuncia que hace su propia mujer, porque esto no es un invento, la madre de los chicos, mujer de este hombre, hace la denuncia. Y aparte hay una particularidad, que es que es muy difícil que un nene, esto lo dicen los profesionales, con síndrome de Down, que tiene un retraso madurativo, pueda mentir durante mucho tiempo. Por lo general, esos chicos es difícil que puedan mentir. No puede sostener el relato. Y menos anteprofesionales, es difícil que puedan mantener un relato mentiroso. Bueno, pero además estaba el mayor también. Además estaba el mayor, y además estaban los exámenes médicos. Por algún motivo, que desconocemos este hombre en el año 2006, a pesar de esta denuncia, no fue detenido, no quedó preso. No me preguntes, porque Pablo, porque no lo sé. Sí, porque acá había dos casos concretos de abuso, agravado por el vínculo, esto, Mariano, siendo un padre. Sí, claro. Esto tiene una pena de 8 a 20 años, porque está agravado por el vínculo. Es un padre. Sí, hasta acá, por lo menos Martín nos lo contó, no hay violación. Sí. ¿Hay violación ya? Sí, abuso. Porque aparte ellos... Acceso carnal, hubo. Claro, lo que cuentan ellos, que ahora lo vamos a escuchar directamente en el relato... Eso agrava a 25 años. ...es que hay un acceso carnal. O sea, era una pena grave. Lo que pasa es que, evidentemente, la justicia mucho a los chicos no les terminó creyendo, evidentemente, porque este hombre queda en libertad. Y así como queda en libertad, llega en el año 2014... Ya habían pasado... 8 años. 8 años. 8 años de la denuncia. Ya con los chicos, uno mayor de edad. Ya uno mayor de edad. 18 años. 18 años. Y el chiquito, ahí. Era grande, pero habían pasado 8 años. ¿Por qué una madre tiene que soportar que hace la denuncia en el 2006 y el juicio llega en el año 2014? Obvio. Es cosa que pasan acá en la justicia y, sinceramente, no se entiende. Lo cierto es que ya para ese juicio los chicos podían declarar y podían contar con mayor grado de detalle qué era lo que había pasado. Y presten atención a la declaración de uno de los hijos, que, por supuesto, no identificamos. Dice... No tengo recuerdos felices de mi casa. Mi viejo me golpeaba. La última vez fue con un caño. Empezando a relatar lo que había vivido. Mi viejo nos manoseaba. Nos hacía tener contacto entre los dos. Dice, frente a los tribunales. Claro, pero él buscaba que los chicos entre ellos tuvieran sexo. Entre contacto entre ellos. Me manoseaba las partes íntimas. Nos juntaba en el baño, en la panadería, porque era panadero, es panadero, o en casa, dice una de las víctimas. A mí nunca me penetró, pero a R, mi hermano menor, el chico discapacitado, sí me penetró. O sea, hay uno que ha sido abuso, como planteaba Mariano, y el otro, no sé cuál es la calificación. No, a ver... Ojo, el sexo oral es una penetración. Sí, sí, sí. Es acceso... Acceso, exacto. Oye, es lo mismo, es lo mismo. Sí, a ver, el código penal es claro. Dice, la pena será de 6 a 15 cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal o oral. Oral, claro, también. Y después agrava a 20 años cuando el autor es un ascendiente, descendiente, alguien de la familia. Claro, en este caso, padre, directo. Es decir, 20 años mínimo, pero acá vos tenés una comisión reiterada del delito, tenés múltiples víctimas. Es decir, puede haber una... A ver, esta persona puede ser condenada a 50 años. Bueno, pero ahora van a ver lo que hizo la policía. Por los hechos reiterados. Porque lo cierto es que, dice una de las víctimas, sí, había sexo oral, me hacía darle sexo oral, hacía que yo le dé a R, o sea, a mi hermano, y que mi hermano me haga sexo oral a mí. Como la madre los encontró así. Claro, exactamente. Inclusive declara también el más chiquito de ellos, que dice, era un juego cuando tenía 5 años, después sentí miedo y vergüenza. El más chiquito dice, papá nos hacía chupar la salchicha, es una de las frases que usa, porque tiene un lenguaje infantil, el más chiquito de ellos. Papá es un sucio, es un cochino, me decía que era un helado. El otro hijo que declara. Exactamente. Dentro del juicio termina declarando. Exacto, ya con chicos mucho más grandes, uno mayor de edad. Exactamente, dentro del juicio termina declarando. En el juicio declara también el médico. El médico termina diciendo que efectivamente existían los abusos sexuales. Y también declara una psicóloga. La psicóloga en el juicio dice, no aparecen indicadores de fantasía o mendacidad, la descripción presenta rasgos de veracidad. La psicóloga. La psicóloga. Dándole fuerza a esto. Vos tenés en un juicio dos chicos, mirá la pericia médica. Vos tenés la madre, los chicos, la pericia médica, la pericia psicológica. Las lesiones encontradas fueron causadas por abuso sexual. En uno de los hijos. En uno de los hijos. Por lo tanto, imaginate los jueces. Sí. Un juez que se llama Mata, otro que se llama Farini, y la jueza Mónica Rodríguez, que son los del Tribunal 5, o eran los del Tribunal 5 de Quilmes en el año 2014. Sí. Te encontrás, ante estos relatos de los chicos tan contundentes, Sí. Te encontrás, ante un médico que dice, sí, revisé a uno de los chicos, y efectivamente... La denuncia que la hace la mamá, no la hace. La denuncia que hace la madre, la psicóloga... Que avala. Que avala. ¿Qué crees que pasó con este hombre? Detenido como mínimo. Detenido como mínimo. Y además con una expectativa de pena, como plantea Mariano, de... Altísima. Casi, sí, más de prisión perpetua. Sí. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Este hombre llegó libre al juicio... Qué barro. ...y se fue libre del juicio. Porque los jueces terminaron votando 2 a 1 a favor de la absolución. Es decir, los jueces Farina y Mata... Claro, 3 jueces, 2 a 1. No nos alcanza la prueba, dijeron. Y además utilizaron una frase que está muy controvertida en la psicología, que es la alienación parental. Síndrome de alienación parental. ¿Qué es eso? ¿Qué dijeron básicamente? Los chicos mienten porque están inducidos por la madre. La madre los está haciendo mentir. Ahora, claro, la jueza Mónica Rodríguez, que fue la única que votó por la detención, dijo, momento, porque la madre... Es difícil que pueda hacer mentir durante tantos años a un chico con un retraso madurativo. No, perdóname, hay un médico que avala cosas. Un médico que avala, la psicóloga que avala. Una psicóloga que le da ver así el tema. Lo único de lo que se agarraba a los padres era que el relato de la madre era confuso y que había otros hermanos, hermanastros, que no vivían en esa casa, y ellos decían que el padre era un padre ejemplar, trabajador, el mejor padre. Sí, divino, exacto. Algo así como que, no, si no abusó a todos los padres... No corresponde. Entonces no corresponde. Qué barbaridad. Bueno, eso fue lo que dijeron. Esta es una parte del expediente donde la jueza Mónica Rodríguez dice... Habla sobre esta parte, sobre este síndrome. Mirá, no tienen filtro. Exactamente. Al igual que el niño pequeño. Los chicos no tienen filtro para hablar. Por lo tanto, es muy lógico de que el chico no pueda mentir durante tanto tiempo. Lo más probable... Pero mirá qué buen dato el que aportan acá. Porque dicen que el comportamiento y la mentalidad es de un niño pequeño. Si la madre se lo hubiese inculcado, si la madre le hubiese dado manija con esto, tranquilamente también se le habría escapado la información que se ha hecho. Mi mamá me dice que diga que mi papá nos pidió esto. Porque no tiene filtro para hablar un chico con este tipo de problema. Exactamente. Lo cierto es que este hombre, Sergio Enrique Islacaro, llega caminando al juicio, se va caminando al juicio. ¿Y hoy dónde está? En ese mismo momento, el fiscal apela el sobreseguimiento. Y esto va a la Cámara de Casación. Que se toma su tiempo la Cámara de Casación. Recién tres años después... En un caso muy grave, porque este tipo de casos había que resolverlo. En el año... Estamos hablando de un abusador. En el año 2017, tres años después, andás a ver lo que hizo ese tipo en esos tres años, dos jueces de la Cámara de Casación, Borinsky y Violini, dicen, no, un momento, revisamos cada una de estas partes y la jueza que votó por la detención y por la condena tiene razón. Es más, no vamos a hacer un nuevo juicio. Vamos a... Hay que designar un nuevo tribunal y que directamente dicte la pena, dicte cuál va a ser la cantidad de años, porque está clarísimo en el juicio que estos chicos fueron abusados sexualmente. Vayan a buscar a este hombre y notifíquenlo a que no sabés qué pasó cuando los fueron a buscar. Sí, para buscarlo... Se había profugado. Se había fugado, ¿En qué año fue esto? 2006. 2006 la denuncia. Y lo fueron a buscar en el 2000... 2014 la absolución. La absolución. 2017 revierten esa condena, esa sentencia. Si lo llegaban a encontrar, les daban un... Era un milagro. ...premio noveno a la justicia. Lo cierto es que lo estuvieron buscando a este hombre, Sergio Enrique Isla Caro, durante cinco años, casi seis, te diría, desde el año 2017 hasta el año 2022, hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? En ese lapso, en ese tiempo, creen que él se fue del país, que volvió nuevamente. Podría no haber vuelto al país. Podría no haber vuelto al país. Pasé lo que se le dé la gana. Podría haber hecho lo que quería, total. El tipo se fugó porque la justicia le permitió que se fuga. Lo cierto es que en las últimas horas la Policía Federal, por impulso de alguna parte de la justicia de Quilmes, finalmente lo detuvo cuando estaba caminando tranquilamente por Florencio Varela, acusado ni más ni menos que de abuso sexual con acceso carnal y de corrupción de menores. Dos delitos gravísimos. Ahí está, ¿eh? Mira, este es el momento de la detención. Dos delitos gravísimos que prevén, que además están agravados por el vínculo, que prevén la prisión perpetua. Cinco años estuvo prófugo este hombre que cuando Casación dice hay que detenerlo, ya se había ido a la casa. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esta jueza que votó en contra, que votó en realidad para que lo condenen? No votaba así, votaba como el resto, probablemente este hombre hubiese quedado en la impunidad. No sabemos tampoco el comportamiento que ha tenido este hombre en este tiempo de libertad, porque puede haber existido algún otro tipo de abuso.